Oigan chicos, y ya para terminar con esta última pregunta que va a ser como muy específica y seguramente muy útil para muchas de las personas que nos están viendo. ¿Cuáles fueron los trámites o los papeles legales que tuvieron que hacer para venirse aquí a España? Mira, nosotros la transmitamos desde México, la residencia no lucrativa, que fue con la que llegamos. Entonces, para la residencia no lucrativa necesitas, si la vas a tramitar en tu lugar de origen, en este caso fue México, lo que te piden es presentar tu pasaporte, bueno, venía preparada ya un poco, sabía que me ibas a preguntar esto. Mejor, muchísimo, más específico, como una listita. Claro, entonces si quieren igual ir anotando o se los podemos dejar. Pasaporte, acta de nacimiento, seguro médico, este seguro médico tiene que ser de una operadora española, no te permiten hacerlo de alguna que esté en México y España, simplemente tiene que ser específicamente de España. Ok. Prueba de fondos, necesitas comprobar que tienes 26 mil euros en tu cuenta por solicitante. Si vas en este caso a ir con tu pareja, necesita cada uno presentar esa cantidad. Esa cantidad en su, presentar una carta de antecedentes no penales y con eso ya vas a la embajada y dejas tu pasaporte, se quedan con tu pasaporte el tiempo que tarda el trámite, en ese mismo pasaporte te imprimen la visa, que es con la que vas a entrar a España y aquí ya vas a empezar a hacer tu trámite para conseguir el NIE, que hace rato tal vez no lo dijimos, pero el NIE es el número de identidad extranjero. Con ese número te dan una tarjeta, que se llama la TIE, la tarjeta de identidad extranjera. Y bueno, esa la tienes durante un año. Que sería como nuestra INE. Exactamente, como nuestra INE. Y después del año, para empezar a hacer tu plan de empresa, tienes que, bueno, vas a Barcelona Activa, que también podemos dejar los links, y el plan de empresa lo tienes que presentar en la ATA, que es la Asociación de Autónomos, de Trabajadores Autónomos. Presentas el plan de empresa, un comprobante del banco, de que ya les hallas porque este trámite cuesta. Bueno, generalmente todo, casi todo cuesta. Así que está, creo que alrededor de unos 100 euros más o menos. Tienes que llenar unos formularios que ellos te mandan, se llama ficha de usuario, declaración de datos, de que estás aceptando que ellos analicen tu caso, y bueno, simplemente es uso de datos. Un plan financiero, que es una hoja que ellos te dan, que tienes que hacer una previsión de tres años de tu negocio. Tienes que presentar el INE, que ya obviamente ya tienes, el currículum, todos tus estados bancarios, de que puedes solventar la empresa durante el primer año. El contrato del local que les comentábamos, que eso tiene que estar ya firmado por el rendador y el redatario. El presupuesto del proyecto de licencia. Tienes que presentar el proyecto del ingeniero que te está revisando, haciendo toda la revisión del local. Ok. Y todos los diplomas de estudios, de preferencia, si tienes estudios aquí en Barcelona, para ellos es mucho más factible. Porque si no los tienes desde, más bien, si no tienes ninguno aquí, necesitas apostillarlos en México. Ok. Y ese apostillado, tengo el derecho que dura un año. Entonces, o tienes que enviar a apostillarlos, o, ¿sabes? O apostillarlos, creo que en la embajada de acá también se puede hacer algo. O, bueno, ya que eso lo presentaste a la ATA, los cuales te van a dar el informe de viabilidad de tu plan de empresa. Una vez que ya tienes ese trámite hecho, necesitas aplicar con extranjería. Con ese plan de empresa, tienes que llevar el plan de empresa, el plan financiero, tu pasaporte, otra vez el contrato, un certificado bancario de mínimo tres meses, o sea, de antigüedad. Que el presupuesto de la licencia, tienes que haber registrado tu marca aquí en España, estar al corriente igual con la seguridad social, y estar al corriente con la agencia tributaria. Ok. Esos son requisitos. Me recordaba todos los procesos, pero un proceso bastante largo, como podrás ver. Y que en cada uno, aunque ya te leen rápido, este es este 10, ¿sabes? Estar esperando que dos semanas, que un mes, a veces más, pero con paciencia se puede lograr todo. Sí, exactamente. Igual, con este paso a paso es mucho más sencillo, ya pueden saber a dónde acudir, cuáles son las opciones que tienen. Al final, también, si tienen otra opción para poder venir y hacerlo, ¿sabes? También pueden investigar otra opción, ¿no? Claro. No es la única vía por la cual nosotros lo hicimos. Pero igual, si quieren hacerlo por esta, ya lo tienen paso a paso, y sin problemas los podemos dejar. Muy bien. Esperamos les sirva. ¡Gracias! ¡Gracias!